Hola mis amigos del canal de YouTube. En esta ocasión os traigo un velero, el de nombre El Vagabundo, un crucero de 44 pies, que es un nombre muy bonito para bautizar un velero, que haciendo honor a su nombre pretende realizar una singadura a lo largo de su vida, vagar por el mundo recorriendo puertos y lejanos conociendo a gentes y razas. Su autor, en memoria de su autor Vicente Mompó Márquez, el cual ya no está entre nosotros, quien fue capitán de yate y patrón de este barco del vagabundo. Constructor de su modelo. Aquí hablo un poco sobre el casco, está construido en fibra de vidrio y epoxi. Tiene una eslora de un metro y una manga de 30 centímetros. Su puntal es de 22 centímetros y tiene una superficie bélica de 3.200 centímetros cúbicos cuadrados. Su cubierta está construida en teca y en okumen. Y su puente presenta detalles dentro y fuera de este con su interior, como es carta, morse, máquina, rueda de timón, sillón de gobierno, etc. El palo está construido en aluminio de 14 milímetros. Los ovenques son cuerdas de piano trenzada y las velas de teflón de 90 gramos. Una larga travesía. Cierto día en el mes de mayo de 2004, un reto largamente pensado, pero que jamás se realizó hasta el momento, daba su fruto cuando el vagabundo, patroneado desde una embarcación por su autor Vicente Mompó, decidió la travesía del lago de la albufera de Valencia. Con cuatro millas y mil ochocientos setecientos mil, perdón, ocho mil setecientos noventa y siete metros de recorrido, desde el puerto de Catarrosa hasta el embarcadero de la Gola de Puchol, en el Saler. El capitán de yate, Vicente Mompó, que desde donde esté en el cielo, nos ayude a llevar una buena proa y una buena guía. Hasta siempre amigos, hasta el próximo vídeo.